¿Qué va Pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien con usted el Maestro Fide Pupilos. ¡Yes! ¿Cómo ven? ¡Con fuerza! ¿Quién dio miedo? Y hoy tenemos el video cierre en el mes de agosto de la serie Ataques con Enroques en Flancos Opuestos. Y recuerden que para el mes de septiembre nos vamos a dedicar exclusivamente a estudiar, a analizar, a descifrar el yoga bonito del ogro de Bakú, Garry Kasparov, décimo tercer campeón mundial. Pero ya llegará tiempo para hablar un poco más de eso y hoy lo que realmente quiero es ir cerrando la serie de Los Enroques Opuestos. Igualmente en otros videos si se da el tema de Enroques Opuestos son videos que voy agregando a series. Algunos de mis videos se ponen en varias series porque sirven a diferentes temas. Muy bien. Recordarle también, ¿cierto? Que ahí, como puede ver en la pantalla, tengo mis redes sociales para que también me siga. En Instagram, Pupiloches86. En YouTube, aquí donde está viendo Pupiloches. En mi Facebook también está como Pupiloches86 por el año de mi nacimiento. Y también tiene mi WhatsApp. Recuerden que en estos momentos mi página web no está activa porque mi catálogo y todo mi material me gusta hacerlo personalmente. Usted me escriba mi WhatsApp y habla directamente conmigo. Vamos con Facebook con fuerza, Pupilo. ¿Y qué tienes para hoy cerrando esta serie? Bueno, algo diferente para que no sea más de lo mismo, ¿no? Bueno, en esta serie vimos Enroque Largo contra la Francesa, vimos Enroque Largo contra la Carocam y, sobre todo, Enroque Largo en la Siciliana, que es la defensa que más se presta para este tema del Enroque Largo. Entonces, vamos ahora, ¿cierto? A ver el Enroque Largo contra una variante que no es común ver el Enroque Largo, que es... Oye, aquí el mouse se me ha bloqueado. Este mouse se me está bloqueando. Bueno, voy a usar el mouse de aquí. El Enroque Largo donde no es muy común, ¿cierto? Y es en la defensa ortodoxa del gambito de dama. Resulta y pasa que en el gambito de dama, usted puede jugar un Enroque Largo para sorprender y se conoce como Ataque Rubinstein. Vamos a ver de qué se trata. En esta posición, ¿cierto? Comenzaremos con una partida de Yuria Verbach, gran maestro ruso. Voy a poner la pantalla, ¿cierto? Para que usted pueda ver las jugadas. Ahí estamos. Muy bien. En esta partida se juega D4, ¿cierto? D5, C4. Gambito de dama, la apertura más jugada en el doble peón de dama. E6. Normalmente esta jugada es la que da inicio a la famosa defensa ortodoxa, dejando su alfil dentro de cadena. Pero también hay que decirle que puede transponer a una defensa siemenslava, si en algún momento se juega un C6. Caballo C3, caballo F3 y caballo F3. En esta posición, por ejemplo, si C6 y las blancas responden con E3, transponemos a las líneas principales de la defensa semieslava. Pero las blancas juegan, las negras, perdón, caballo de B, A, D7 y luego de C por D5, E por D5, estamos en lo que conoces como la variante del cambio en la ortodoxa. Normalmente aquí se puede jugar alfil G5 y luego alfil E7, el típico E3 con dama C2 y alfil D3, que luego se enroca corto. Y como vimos en aquella serie, que ya es serie curso de mi canal, normalmente el plan del blanco es torre B1 y luego B4, B5, jugando con el ataque de las minorías. Pero hay otros planes, por ejemplo, en esta partida el gran maestro ruso, Yuri Averbash, desarrolla con alfil F4, que también es válido, al igual que alfil G5. C6, dama C2, alfil E7, E3, enroque corto y alfil D3. Hasta ahora los dos jugadores están haciéndolo muy bien, simplemente están desarrollando sus piezas. A esta posición también se puede llegar idéntica con el alfil en G5 en la famosa defensa ortodoxa. Normalmente el plan del blanco es enrocarse corto y empezar, como les dije, el ataque minoritario estilo torre A B1, B4, B5, tomar B por C6, debilitar el peón de C6 y aplicar la estrategia capolanquina, todos contra el débil en la columna C. Pero, si miras la posición del blanco, también está la alternativa de aplicar el llamado ataque Rubinstein. ¿Cuál es el ataque Rubinstein? El ataque Rubinstein es la idea de enrocarse largo en esta posición. Ahora, la partida continúa con torre E8, H3, un movimiento donde el blanco está reservándose ahí la opción de enrocar. H3 es una jugada típica, estilo, digamoslo así, sistema Londres, quitando cualquier idea en algún momento de caballo H5. Pero, en realidad, lo que H3 quiere es abrir la opción con un G4. Aquí se juega caballo F8 y cuando el caballo está ya en F8, normalmente recuerde que el plan del negro en esta estructura, cuando el blanco le hace el ataque a las minorías, es un contraataque al enroque corto. Como les dije, yo hablé bastante de eso en mi serie de la ortodoxa. Pero aquí, Der Bansch decide enrocarse largo invocando a Rubinstein. Esta variante se conoce como ataque Rubinstein, o la variante de Rubinstein contra la ortodoxa. Y Rubinstein tiene una partida muy bonita con Tejma, que ya tuvimos la oportunidad de verla en el canal, pero que le vamos a hacer un pequeño repaso en este video. Luego del enroque largo, enseguida el negro se apana por empezar la avalancha de peones. Y juega B5, un movimiento dudoso que debilita el punto C6. ¿Qué es preferible? Es preferible al file 6, G4, mire la verdadera herida de H3, torre C8, rey B1 y C5, generando bastante contrafuegos. Algo muy parecido a lo que hizo Tejma contra Rubinstein, que pronto veremos. Pero en esta partida, el gol de las piezas blancas, Sarvarov, juega B5. Inmediatamente, Yuri Berbash mete caballo E5. Una casilla muy simpática para el caballo en esta variante donde se centraliza. Y de paso está atacando un poquillo ahí, molestando la debilidad de C6. Alfil B7 y entonces G4, mostrando la verdadera idea cuando se jugó H3. Que no era esperar guardar el alfil H2, sino iniciar con este ataque. El blanco guardó hasta el último el enroque largo. Especialmente hasta el momento cuando las negras hicieron caballo F8 y no tenían opción de, por ejemplo, llevar el caballo a B6 y a C4. Que normalmente en esta estructura es bastante bueno. A5, el negro sigue como le dijeron en la escuela. Si se enrocan en el diferente flanco, mande avalanchas de peones. Torre de G1. Recuerden que cuando se ataca un enroque no debilitado, como lo hemos visto, los peones de G y H para llegar al punto de quiebre tienen que ir hasta G6. Así que es probable que la idea de torre de G1 sea ir preparando el avance con H4, H5 y luego romper con G5. Pero también hay una idea que aquí Julia Verbach se inspira en la famosa partida de Ruinstein contra Teichmann y hace la mismita combinación. Y yo digo, el mundo es de los que estudian. A4. El negro no cree en nadie y sigue con su avalancha de peones. G5. Parece un poco prematuro, ¿no? Recuerden que cuando estábamos mirando las sicilianas, decíamos que el problema con la jugada G5 es que el caballo podía ir a H5 y bloquear. Pero esto no es una siciliana, esto es una partida completamente diferente. Y ahora las blancas atacan al caballo, el caballo no quiere ir a F6, a D7 y se va a H5 porque la verdad es una jugada muy humana. El caballo desde H5 está bloqueando el peón de H y además de eso, el caballo desde H5 está atacando, digámoslo así, el alfil en F4. Entonces en esta posición se juega el truquito alfil por H7. Y ahí estamos entendiendo cuál era la intención de la jugada torre G1. Después de alfil por H7, que es una bomba atómica en el enroque, hay que tomar caballo por H7 y entonces G6. Ah, entonces torre G1 no era para lo que yo pensaba al comienzo, ¿no? Iniciar un ataque tipo siciliano con H4, H5, luego si G5 y G6. No, la idea era mucho más directa. Mire que en esta variante el blanco juega con H3. H3 y luego sí, ¿cierto? Manda el peón de G. Si hace H3 y luego el peón que está en H3 va a H4, de alguna manera se pierde un tiempo ahí. Ahora, esta ruptura es mortal porque ataca al caballo y ataca al peón en F7. O sea que las negras están obligadas a aceptarlo. Y luego de peón por dama por G6, esto ya es muy pero muy fuerte para el blanco que entra atacando el caballo H5, presionando fuertemente con un tema de mate en G7 y también en la casilla F7. Ahora, caballo 7, F6 para defender el caballo de H5, que es el que defiende el mate. Y en esta posición Avervash demuestra por qué es todo un gran maestro. Dama F7, jaque. Rey H8. Torre por G7. Qué bonito es estudiar estas partidas clásicas. Torre por G7. Amenaza caballo G6 mate, que sería fulminante. Por lo tanto, la única jugada posible es tomar la torre. Caballo por y torre G1 vuelve y amenaza. Mate tomando dama por G7. La defensa obvia, que sería un torre G8, no funciona porque luego de caballo G6 jaque, única. Rey H7, la torre de E8, descuida el alfil. Y ahora le estamos tomando el alfil con amenaza de mate en dos, que sería dama G6 jaque y dama H6 mate. Dama E8 parece que salva a la patria porque la dama blanca está atrapada, pero existe la hermosísima jugada torre G6. Y el truco es que luego de dama por dama, torre H6 con mate Anastasio. La importancia de conocer los patrones de mate. Recuerde que el patrón del mate Anastasio es el primer tema táctico que manejo en mi curso de patrones tácticos. Escríbame en los comentarios si usted conoce todos los mates típicos que existen en el ajedrez. Si no los conoce, yo los tengo divididos en dos módulos con más de 120 posiciones, donde enseño todos los mates básicos que usted tiene que saber si aspira a llegar a un buen nivel. Bueno, ¿qué se jugó entonces para defender el mate viendo que torre G8 no sirve? Pues se jugó caballo FH5, torre G6, insistiendo con la mortal amenaza torre H6 mate. Y aquí ya el negro podría simplemente rendirse. Le toca hacer la típica jugada triste de sacrificar su dama para evitar el mate. Torre por D6, alfil por D6. Y la gravedad del asunto es que también entra durísimo caballo G6, jaque, rey H7 y también cae el alfil. Ya esta posición no tiene mucho sentido seguirla, pero Sarbarov quiere sufrir un poquito más y Averbash no tiene problema con eso. Torre E6, caballo F8, también se le va a caer la torre de A porque tiene que entregarla. Torre por, alfil por, torre F6 y aquí en lugar de dama por B7 que te come el alfil de F8, dama G7 a mirada. Amenazando tomar el alfil en G7, el caballo en G7 y luego de tomar en G7 la torre de F6 queda sin defensa. Y si por ejemplo se juega, digamos que un torre por F2, tomo en G7 y luego si tomo en B7 y no pierdo el alfil, sino que lo intercambio. Una severena paliza que le dio el gran maestro Yuri Averbash a Sarbarov. No es difícil entrar en esta variante, normalmente se juega en las variantes del cambio en la ortodoxa. Se toma en D5, se pone en toda la posición como si nos fuéramos a enrocar corto y el plan de la minoría, pero de repente nos enrocamos LAN. Esta partida, cierto, nos muestra cómo eso puede funcionar. Pero ¿en quién se inspiró Averbash para jugar ese alfil por H7? Pues se inspiró en el gran Rubinstein, que ya hemos tenido una serie curso en el canal analizando las mejores partidas del gran Akiva. En esta partida, jugando contra Tejman, otro jugador de la élite, se presenta la siguiente variante. D4, D5, C4, E6, ortodoxa, digámoslo. Caballo C3, caballo F6, alfil E5. Y luego de caballo de B a D7, sí estaríamos en los caminos de la ortodoxa. E3, alfil E7, caballo F3, enroque. Y este es el momento de la verdad. La famosa séptima jugada del blanco en la ortodoxa, donde el blanco tiene tres planes. Torre C1, que me gusta llamarlo la guerra del tiempo. Las blancas aguantan lo más que puedan la salida del alfil en F1, para en caso de que se tome en C4 el alfil salga sin perder tiempo. Las negras, por el contrario, esperan a que el blanco se quede sin jugadas útiles, saquen el alfil para tomar en C4 y hacerlo perder tiempo. Torre C1 es lo que yo he llamado la guerra del tiempo. Eso también recibió ese nombre por aquellos años de mediados del siglo XX. Ahora, Rubinstein juega la conocida variante Rubinstein, que es Dama C2. ¿Por qué Dama C2 y no Torre C1? No, porque tiene algunas intenciones de enrocarcela. Aquí en esta posición, Tejman aplica lo que se conoce como la variante Tartacover, que es jugar con B6, ¿cierto? De alguna manera también esperando que el alfil desarrolle para hacerlo perder tiempo. Esto en la ortodoxa siempre es un tema válido. El alfil tiene que perder tiempo recapturando. Se toma la diagonal, el caballo de F3 queda tocado, la dama ya no está muy bien dedicada en C2, porque la columna C en cualquier momento se puede abrir. A6 en Roque, B5, alfil B3, C5. Y esta posición sin duda alguna sería de cómoda igualdad para las negras, porque lograron lo que yo llamo ideal en la ortodoxa. La jugada liberadora y el alfil en B7 con un fianchetto ampliado muy bien ubicado. Normalmente aquí se puede jugar torre de F a D1 y es muy típico jugar o dama B6 o C por D4, caballo por D4 y después dama B6 como en la famosa partida Grunfeld-Alequín, que también hemos explicado en el canal. Por tal motivo Rubinstein toma C por D5 para después de E por D5 jugar alfil D3 tranquilo, sin tener que preocuparse del D por C4. Miren que queda una posición muy parecida a la que tenía Averbach, donde ambos enroques están disponibles. Alfil B7 y aquí no se juega H3 como va aguantando. Aquí Rubinstein toma la decisión de jugar rápidamente con el enroque largo. Ese enroque largo siempre lo marco como jugada de doble filo. Así lo llamaba, ¿cierto? Los que recuerdan en sus libros de El Informador Yugoslavo, ¿no? Jugada de doble filo. ¿Por qué? Porque obviamente el enroque corto es mucho más seguro. Pero si estás de ánimo atacante, ¿por qué no jugar con el enroque en flanco? Inmediatamente C5, esta jugada es obvia y al toque, H4. Y en este momento la mejor jugada era torre C8. Pero resulta y pasa que ya Tejman había jugado torre C8, obviamente obligando al rey B1 en otro partido, y también terminó perdiendo con Rubinstein, aunque la partida tuvo un corte más posicional. Esa partida está explicada y analizada en mi curso de Rubinstein, que están las dos partidas con Tejman en la variante del ataque de Rubinstein en la ortodoxa. Por eso, en esta otra partida, Tejman prefiere jugar C4, que es un movimiento dudoso, aunque da la sensación de que es bueno, porque adelanta, logrando mayoría de peones en el flanco de dama, al tiempo que ataca al alfil. La idea normalmente es luego seguir con AC y B5 y B4 y lanzarse en avalancha de peones. Rubinstein juega al alfil F5, lo que hace que una jugada como torre C8 ya no sea muy factible. Torre E8 y aprovecha la posición del alfil para, luego de alfil por F6, forzar la toma de caballo para mantener el peón de H7 defendido y entonces viene G4, que amenaza ya G5 y el peón de H7 puede estar sintiendo la presión. Ahora, la jugada G6, que da la sensación que es muy buena, porque el alfil está atrapado, se responde con la intermedia G5 y el alfil ya puede retroceder, en caso, por ejemplo, de caballo H5, a G4 molestando ese caballo. Por tanto, no es verdad que nos pueden atrapar el alfil. Aquí Tejman juega alfil D6, una jugada muy obvia, que es un error. La idea de Tejman es poder defenderse con G5 metiendo caballo E4 y la torre N8 ya ha sido liberada con alfil D6 para que el caballo esté bien defendido. Pero esa jugada, como veremos, será insuficiente y Tejman debió iniciar su contrafuego con B5. Así tenga que sacrificar un peón. G5, caballo E4, caballo por, peón por, caballo E5, alfil D6, alfil por E4, alfil por E4, dama por E4, torre C8. Y sin duda alguna, en esta posición, las negras tienen contrafuego. Recuerde que en estas partidas de Roque en blanco opuesto, tener un peón de menos no es lo grave. Lo grave es que nuestro oponente nos ataque y nosotros solo nos defendamos. Algo así pasa en esta partida. Se juega entonces alfil D6, cuida es responder a G5 con caballo E4 sin que el peón se pierda. Y aquí viene la jugadita que inspiró en un momento dado a Judy Averbash. Bueno, en este momento inicialmente H5, ¿cierto? Obviamente caballo por G5 ni se analiza. Porque después de caballo por caballo y la captura en G5, el alfil puede recapturar en H7 recuperando el peón y además luego torre de D a G1 con columnas abiertas y mucho ataque. Por tanto, el peón de G5 ni se mira. Aquí, la mejor opción del negro era buscar el contrafuego con B5. No importa que se sacrifica el peón. Se abre un poco la columna B y se genera algún contrajuego. Pero aquí, Richard Teichmann se aferra con dama E7 a la posición y ahora viene la jugada que inspiró a Yuri Torres de G1. Lo que uno cree es que la idea de esta jugada es romper con G6. Pero, miren lo que sucede. Luego de A6, ¡qué lento! Quiere hacer el B5 sin regalar el peón. No quiere entregar nada y Rubinstein quiere entregarlo todo por el mate. Alfil por H7, jaque. Y yo digo, ¡guau! Lo que son los patrones tácticos, ¿no? El mismo truco. Le toman H7 y luego le rompe con G6 la posición. Mire usted la importancia del estudio en ajedrez. Rey por H7, G6. Y ahora, no se puede tomar peón por peón porque esto nada más con solo verlo ya tiene mala pinta. Caballo por E4, aprovechando el detalle táctico que la dama no puede tomar por el doble, está obligado a recuperar de peón. Caballo G5, jaque. Si el rey va a H8, peón por peón, jaque. Así que digamos que el rey viene a G8. Y dama por C4. El truco ya es mortal. Si el rey va a F8, checkmate con caballo H7. Y si el rey va a H8, checkmate con H4, G6. Obviamente tiene que meter ahí un alfilito en H2, pero luego de eso torre por H2 y eso no tendría sentido. Por tal motivo, aquí, luego de G6, no se puede tomar peón por peón. Rey G8 y otra vez caballo por E4. Bien jugado. No se puede tomar dama por E4 porque peón por peón, jaque. Qué terrible calzoncillo. Yo siempre he pensado que una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a uno en la vida es un calzoncillo a piezas mayores. El truco es que después de rey por F7, ¡Bum! Otra vez se está perdiendo la dama, ¿no? Qué buena táctica de Rubi. No puede tomar entonces de dama, debe hacerlo de peón y ahora H6 le está entrando allá por toda la posición del enroque. Oye, pupilo, no se dejó el caballo. En realidad, si te toma el caballo, Rubi T7 pudo haber cerrado con broche de oro una variante como la siguiente. Peón por peón, jaque. Dama por F7 y aquí todos dirían ¡Ah, pupilo! Torre por G7. ¡No! Dama H7, bombazo. Rey por H7, H por G, descubierto. Rey G8, torre H8, mate. Ni siquiera la idea de dama H5 para liberar la casilla F7 funciona porque toma tu intermedia y luego torre por H5 mate el peón con gran G8 para que el rey no pueda irse por la columna. Debido a ello, no se captura el caballo en E por F3 sino que se juega F6. Ahora Rubi T7 se prepara a destruir el enroque con peón por peón amenazando torre H8. E por F3 las blancas dos piezas menos pero están atacando torre H8 rey por G7 torre H7 y ya mínimo la dama se fue. Lo increíble es que después del rey G8 Rubi T7 mete dama F5. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos tomado esa dama de puro prelufo? La hidratación del deporte. La primera vez que yo estaba partida y vi dama F5 y dije ¡Wow! ¡Qué humilde! ¡Qué modesto! ¿Para qué la dama? Y entonces cuando puse la posición y miré un poquito la máquina dama F5 es la primera opción de la máquina y yo decía ¡Pero cómo hace esto! Nosotros no podemos ver ahí la dama de papaya porque enseguida le volamos la cabeza. Ahora el truco es que la dama no se puede escapar. Por ejemplo si se hace dama E4 pues simplemente dama F6 y el peón cayó y la entrada con torre H8 es prácticamente inevitable. Si la dama en vez de escapar a E4 trata de irse por E6 para que el peón de F6 quede defendido entonces entra dama H5 y no hay forma de evitar el mate. G7 y torre H8 no hay forma de evitar el mate. Si la dama se retira F8 seguiría dama H5 y tampoco hay forma de evitar el tema de la entrada a los mates. O sea que cuando Rubinstein hace dama F5 él sabe que la dama no puede ir porque después sigue un dama H5 con tema de mate. Así que se hace ese 3 pataleta dogao ahora Rubinstein si se toma la dama pero ya la dama blanca está muy bien ubicada en F5 el hackecito antes de morir rey por y luego de debe comer de torre porque si come de alfil le entra dama E6 rey acá dama rey H6 y dama H7 mate dama F7 y dama H7 entonces después rey por B2 tiene que tomar de torre y en esta posición por ejemplo ya hay que abandonar luego de torre H1 porque se está amenazando dama por F6 con mate en H8 y si por ejemplo torre F8 simplemente dama H5 y no hay forma de evitar el ataque de mate. ¿Qué quiero decir con esto? Para cerrar la serie del mes de agosto que en el gambito de dama también existe una opción muy interesante de jugar con los enroques en flancos opuestos y ataque con este mismo método de la partida de Rubinstein y por cierto que se llama ataque Rubinstein y les mostré otra partida un poco más reciente de Yuri Averbach con estos dos ejemplos ¿cierto? ya usted se hace la idea de cómo poder jugar esta variante con ese damita C2 que engaña y luego de repente enroque blanco muy bien pupilos deje su comentario sobre qué le pareció la serie de ataque con enroque en flanco opuesto recuerde que si usted quiere información de mi curso ahí está mi WhatsApp mi WhatsApp ahora está empresarial y usted puede entrar a mi WhatsApp y dar la opción catálogo y ver todos mis cursos por ser un número colombiano me tocó ponerlo en precios colombianos pero si usted me llama desde otro país o me escribe de otro país yo también tengo el catálogo en versión PDF con los precios en dólares o simplemente dígale quiero este quiero este quiero este los ponen en un carrito y entonces yo ya sé cuáles son los que usted quiere y le hago cierto la transferencia o le hago el cambio a dólares para que usted sepa cuánto debe pagar recuerde que estamos en días de promoción que si se compra dos o más cursos le hago un 20% de descuento oferta limitada aproveche ahora que estamos en fin de mes y están pagando los sueldos bajo con fe y con fuerza Rubilo no se olvide dejar su like déjenme un comentario general sobre la serie y un comentario particular sobre este tema de el ataque con el roqueo puestos en la ortodoxa o el gambito de la quien dijo miedo y se nos viene con fe y fuerza el mes de septiembre con el ogro de Bakú Gary Cásparo pásenla bien estamos en la buena y recuerden que somos un tren bala no paramos ya somos 16.000 pupilos en el canal activos y aprendiendo bye bye bye